¿Cómo están? Amigos, sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana Ulet. Amigos, estamos en vivo. El tema del día de hoy es un video en vivo acerca de un perfume muy bueno que es la última pieza de la tienda. Es un perfume de la marca y de los diseñadores italianos Dolce & Gabbana. Tenemos tres modelos aquí de la marca Dolce & Gabbana y todos se llaman Light Blue. El video del día de hoy es porque nos queda una última pieza del diseño de edición limitada que se llama Italian Zest. Este modelo, por si no lo conocen ustedes, es un modelo que fue lanzado de edición limitada en el año 2008, que es este que está aquí. Como ya es la última pieza y ya no vamos a volver a traer más, pues les queríamos hacer un unboxing de cómo lució y cómo fue y cómo es la última pieza porque no hicimos un unboxing cuando llegó y pues ahorita que ya se va a acabar, ya le vamos a hacer su videito y su unboxing. Cabe mencionar que de estos perfumes, muchachos, este es el clásico, este es el más nuevo y de vez en cuando salen modelos de edición limitada u otros modelos u otros estilos que se llaman flankers que son derivados del modelo principal de la marca Dolce & Gabbana Light Blue. Dolce & Gabbana Light Blue fue un modelo muy exitoso de los diseñadores Dolce & Gabbana y es por eso que sacan al mercado nuevas fragancias cada año, como por ejemplo esta que llegó para quedarse, que llegó para quedarse que se llama Dolce & Gabbana o Intense, que la podemos identificar porque es un azul un poquito más fuerte a comparación del Dolce & Gabbana tradicional, pero el Dolce & Gabbana al que vamos a estar hablando ahorita va a ser este que está aquí, que se llama Dolce & Gabbana Sunset, no, Dolce & Gabbana Italian Sest un perfume lanzado en el año 2018, como ya se había dicho, de la familia olfativa almizcla amaderada para mujeres les vamos a estar dando las notas de salida, las notas de corazón, las notas de fondo nada más dejen que no se desmaye este perfume para que quede ahí atrás y lo estén identificando y pues vamos a hacer el unboxing también. Una de las cosas principales que podemos observar acerca del perfume de edición limitada de Italian Sest es que al fondo trae una fotito que nos enorgullece a nosotros como mexicanos, ya que es el arco de la piedra más famosa del mundo y que se encuentra en Los Cabos, es el famoso arco de Los Cabos enfrente podemos observar la nota principal de este perfume que es la lima o bien el limón y por atrás pues tiene una línea amarilla que a diferencia de los otros dos perfumes de Dolce & Gabbana no se aprecia. Este perfume que tengo yo aquí a la mano es la presentación grande de 100 mililitros, obviamente hay más modelos, hay más chicos, hay más grandes pero lo estamos haciendo en el unboxing con el tamaño regular. Cabe mencionar también que a diferencia del logotipo tradicional o del sello de autenticidad original de Dolce & Gabbana Light Blue que es cromado, este trae un limoncito que obviamente es la nota principal del perfume. Por abajo pues trae el código de barra y ahora sí que vamos a abrirlo. Ya lo tengo preabierto porque luego pues se batalla un poquito en abrir el perfume. Plástico celofán completamente adherido que compré una vez más la originalidad del producto que no está como que gastado o que no está suelto. Vamos a ocupar aquí un poquito más de agilidad o una pluma para que no se vaya a romper la cajita. En lo que voy por la pluma o en lo que consiguen la pluma cabe mencionar también que este perfume muchachas trae un código de serie y de referencia abajo que debe de coincidir con el número de la botella que trae. Este es el 8011FM. Así que agarramos la pluma y con mucho cuidado la metemos para destapar el perfume y no se vaya a romper la caja. Una vez más, abierta la primera capa de la caja, se saca el perfume cesto, trae una caja completamente normal y un cartoncito para cuidar el perfume. Italian Sest luce más o menos así muchachos. Es un perfume muy hermoso, es un perfume muy bonito. A diferencia de los demás, este es color amarillo limoncito muy bonito. La diferencia entre los otros perfumes es que este que tenemos a mi mano izquierda es un color blanquisco con la tapadera azul y este es un color azul fuerte con la tapadera un poquito más chiquita. Italian Sest salió para la temporada de Spring o Primavera 2018. Las notas de salida que emanan del perfume lo vamos a estar mostrando. Recuerden que una vez que se le quita la tapa y el perfume es 100% nuevo, va a sacar unos dos primeros puffs el perfume y después va a sacar lo que es la loción. Así que un puff va a ser de aire, dos puffs de aire y después el perfume. Uno, dos, tres y ahí está lo que es el perfume. Vamos a olerlo un poco. Así dice como que le entras cursivas abajo lo de Italian Sest. Y efectivamente muchachos, un aroma sumamente parecido al tradicional, un ADN completamente similar al original pero lo que lo destaca es la nota de salida tan cítrica que tiene, que es la nota principal, que es el limón, manzana verde, campanilla. Tiene también algo de cedro que lo hace un poquito rudo, un poquito duradero y también le persigo algo como de bergamota. Lo más seguro es que se traiga bergamota por ese toque unisex que trae la fragancia. Una vez se desenvuelve esta fragancia, las notas de corazón que se pueden apreciar es el bambú que está muy presente, el yasmín y las rosas que es un secado un poquito más tenue. Y para cerrar el perfume tiene un fantástico cedro que lo hace notar bastante, ámbar, almizcle, sándalo y la vainilla que no se podía dejar atrás en este perfume. Italian Sest fue uno de los modelos flankers más comprados de Dolce & Gabbana. Luce más o menos así y recuerden que, pues muchachos, este fue el unboxing. Si te gustó el video y te ayudó de algo en comprar algún perfume, me ayudas tú mucho a mí dándole like al video. Recuerden que de la vista no es el amor, del olfato a la pasión. Yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día. Bye.